Los contratos laborales se hacen por semanas, por días, se hacen hasta por horas. Te están dando en la actualidad entre 10 y 15 minutos para una habitación de cliente. El tiempo que te dan es poco. Ha de hacer una cantidad de habitaciones, 20, 25, en la actualidad tenemos 30. Es agobiante ver que te van pasando las horas. Llevas un estrés tremendo y psicológico, pero muy fuerte, que dices, nunca voy a acabar. El exceso de trabajo que también llevas hace que te enfermes. Que son más precarios porque trabajamos más, porque donde los puestos de trabajo a veces no están adecuados a lo que estás haciendo. Tienes que trabajar con materiales que dices, ostras, aquí en cualquier momento igual cojo una olla y se me cae encima de mi chicharro vivo. Bueno, hostelería. Me dijeron que el día 2 de agosto de 2015 me tendría que ver yo en la calle. Y los de Anticipa son duros de roer. Ellos quieren las viviendas. Con Anticipa o con Blasso, tú no los ves. Todo es vía teléfono. Y claro, te llaman a todas horas. No les importa si estás trabajando. Les dices que en el puesto de trabajo no puedes llevar el móvil. Y tengo compañeros que les han llegado a visitar al domicilio. Nos hemos enterado que está comprando bastantes hoteles y casinos. Las compañías aprovechen de los espacios públicos para hacer dinero. Eso también nos desfavorece un poco. Uno se cansa de vivir en Barcelona. Trabajo con turistas todo el día y me agobio a veces las turistas. Y eso se debe también a que la industria del turismo está descontrolada en Barcelona. Y eso se debe también a que la industria del turismo está descontrolada en Barcelona.